Yolanda Duque, un tema precioso, súper contagioso y gracias a ustedes por estar en sintonía siempre con este espacio. Ahora damos continuidad a las atracciones musicales de este espacio y lo hacemos a ritmo de bachata. Este artista llega desde Villa Altagracia, está con nosotros en el más internacional de los escenarios, la descarga musical de Pimentel, cotizado. Quiero entregarte el alma, que me entregues tu cuerpo, yo me voy a entregar enterito por completo. Porque con Dios, todo es posible, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Quiero entregarte el alma, y que me entregues tu cuerpo, y yo me voy a entregar enterito por completo. Para que hagamos el amor, y vivir bellos momentos, tu cuerpo sentirás mis caricias, cuando navegué por tu cuerpo, dice. Y ya verás, que no te vas a arrepentir, mami, porque soy el hombre que te hace feliz. Y ya verás, que no te vas a arrepentir, porque soy el hombre que te hace feliz. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Amor, amor, mi amor. Badición, sin aceite, mami. Que bella Altagracia para Neiva. ¡Arriba! ¡Qué bonito de esta vaina, eh! ¡Qué bonito de esta vaina, eh! Y con tu mirada coqueta, y con tu linda sonrisa, así fue que nos enamoramos, fue amor a primera vista. Quiero hacerte el amor, y explorar tu cuerpo entero, con mis labios comerte a besos, siente feliz, es lo que quiero, mami. Y ya verás, que no te vas a arrepentir, porque soy el hombre que te hace feliz. Y ya verás, que no te vas a arrepentir, porque soy el hombre que te hace feliz. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Amor, amor, amor. Y ya verás, que no te vas a arrepentir, porque soy el hombre que te hace feliz. Y ya verás, que no te vas a arrepentir, porque soy el hombre que te hace feliz. ¡Gracias!